A disfrutar la vida ya, porque el tiempo no da tregua Y lo deja todo atrás Hay que gozar ¡Tú veas de la vida! Porque es una sola cosa No importa la hora, cosa Que la vida es sabrosa, cosa La vida es para gozar Mira como suena de fuerte mi corazón Cuando baila esta canción Se goza y se vive mejor ¡Tú veas de la vida! ¡Tú veas de la vida! ¡Tú veas de la vida! ¡Tú veas de la vida!